Amazon ganó millones de dólares con un algoritmo secreto. Meta estrena fusiones de IA para reactivar su negocio publicitario. Y Apple soluciona los problemas de sobrecalentamiento del iPhone 15 Pro. Te presentamos aquí lo más relevante en el mundo de la tecnología. The Wall Street Journal reveló detalles de la denuncia de la FTC contra Amazon y llamó la atención el descubrimiento de un algoritmo secreto del gigante del e-commerce. El algoritmo, cuyo nombre clave es Project Nessie, funciona manipulando los algoritmos de fijación de precios débiles de los rivales y obliga a los competidores a establecer precios más altos. Según informó en la publicación, se utilizó durante años y ayudó a Amazon a mejorar sus ganancias en artículos de todas las categorías de compras, y llevó a los competidores a elevar sus precios y cobrar más a los consumidores. A pesar de que Amazon dejó de utilizar este algoritmo en 2019, obtuvo más de mil millones de dólares en ingresos, utilizando Project Nessie. En temas de inteligencia artificial, Meta ya implementó sus primeras herramientas publicitarias basadas en inteligencia artificial generativa. Con estas funciones, la empresa de Zuckerberg deja ver su intención de hacer de la IA una alianza para mantener su inversión en el metaverso. Las nuevas herramientas de Meta estarán disponibles desde el administrador de anuncios de la empresa y se harán de manera paulatina para completar el acceso en el 2024. Y finalmente, tras los reportes de sobrecalentamiento del iPhone 15 Pro, Apple anunció una solución parcial del problema. La actualización de iOS 17.0.3 aborda un problema que puede hacer que los iPhones se calienten más de lo esperado y parcha un par de vulnerabilidades de seguridad. La compañía también explicó que las apps de Instagram y Uber también estaban provocando que los teléfonos se calentaran y se encontraban trabajando con los desarrolladores para solucionarlo. Para este y más noticias, visita nuestro portal force.com.mx y síguenos en nuestras redes sociales.